El Carmen del Darién Luis Alberto Robledo habló con el alcalde Pedro José Mena Maquilón sobre lo que se está haciendo para atender esta nueva emergencia. Para que en compañía de la comunidad podamos hacer los puentes. Yo quiero agradecer enormemente a la comunidad quienes de una u otra manera han estado muy atentos para hacer los puentes que se requieren para tener libre movilidad a lo largo y ancho de la cabecera municipal. Y además vamos a ir a recorrer los corregimientos también asentados en la ribera del Atrato con el ánimo de presentar la misma solución para que así puedan tener libre movilidad en su territorio, nuestras comunidades. El desbordamiento del río Atrato se origina por el embotellamiento que se presenta en la desembocadura en el Golfo de Urabá como producto de la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y desechos que se arrojan en el lecho del río o sus afluentes causando sedimentación. Hoy tenemos que de una u otra manera sufrir los embates de la naturaleza. Los municipios ubicados en la zona baja del Atrato periódicamente se inundan. Sus alcaldes deben invertir recursos en la compra de tablones y pagar mano de obra para la construcción de puentes improvisados, recursos que tranquilamente podrían invertirse en la atención de otras necesidades. Si el río sigue creciendo, vamos a seguir suministrando los materiales que se requieren para así poder tener movilidad del 100% en la cabecera municipal y los corregimientos, si Dios quiere. En poblaciones como Río Sucio, además de la dificultad que viven sus habitantes al pasar meses inundados, se registran decenas de muertes de niños por inmersión. Se espera entonces que el gobierno nacional, a través del INVIA, agilice el proceso contractual para los trabajos en las bocas del Atrato, lo que sin duda permitirá que las aguas del Atrato mantengan su curso al Golfo de Urabá, en lugar de inundar a estas poblaciones que a sus problemas históricos se les suma la prevención del coronavirus. Efectivamente, nosotros como administración municipal hemos venido atendiendo todo lo relacionado con lo de la pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, pero que hoy, gracias a Dios, con el compromiso de las comunidades, los consejos comunitarios y demás miembros de cada comunidad, hemos sabido sobrellevar esta situación y hemos estado muy atentos, ubicando unos puntos estratégicos donde se le está dando permanentemente la atención a nuestra población frente al lavado de manos y demás que se requiere en el proceso de sensibilización. Tenemos unos puntos de ingreso al municipio donde se hace un proceso de desinfección de los vehículos, es decir, que en esa materia hemos tratado de hacer todo lo posible para que con la ayuda de Dios y los habitantes no se presente ningún contagiado en el municipio de COVID-19.